Ok, Buenaaaaaaaaas Soy de Tuna de Tuna de Tuna de Consultorio que se subirá el martes o miércoles porque youtube es una mierda como siempre tenéis el hashtag aquí en mi puta cabeza y las reglas y los vicios y vuestra puñeta madre ahhh!! El micro estamos haciendo un twitch y nada más vamos a ver las preguntas y ya está save me twitch en twitter ya cosas ¿En tu opinión cual es el mejor juego de Star Wars? y yo que coño se no juego a ni uno Bueno, creo. Yo creo que voy a los de la Antigua República. ¿Yo qué cojones? ¿Quién es tu Yoyo acompañante de Yoyo favorito? Ejemplo, Joseph y Polnareff. ¿Quién es tu Yoyo acompañante de Yoyo favorito? ¿Estaría entre Jolín o... Jolín, voy a dejar a Jolín. Jolín es que el voto encanta. Jolín es el badass puro y polla grande de Yotaro con inteligencia. Y es como un... Joder. ¿Pensabas que podía ser mejor? No. Es como... Buenísimo. Y el acompañante... Mira, aquí sí que podría decir a... ¿Cómo es el de Pizza Mozzarella? ¿Jol? No, Jol no. Es que el polla Jol no es parte 5. ¿Cómo se llama? Claro, digo por lo de Pizza ahora, el cabrón. Es... El de la bola. La pelota de los cajones. La parte 7. ¿Cómo se llama, tío? Es... Eh... Johnny es el protagonista. ¿Cómo se llama el otro? ¿El de la Pizza? Bueno, ese o... Ese... Ese... Podría poner a... ¿Cómo se llama el Ameba? ¿A Kiss o a... El otro? El Foo Fighters. Giro, gracias. Giro. Invalido, gracias. Eh... ¿Crees que el manga de Hunter x Hunter vuelva este año? ¿Y también crees que Togashi lo puede acabar? No y no. Eh... ¿A quién matas? Cagas y te follas. Eh... Bueno, a... A Gorgona. Eh... Eh... Mierda, espérate. Espérate, espérate. Espérate un segundo. Xelo, vas a meterla sí o sí. Es fácil, es verdad. Tengo que matar... No quiero matar a Loli. Es... Es... Pobre Ana. Es... Pobre Ana. Es... Es... Pero, ¿cómo cuño me caso o se la meto a esto? Es... Es como, pues, nada. Por por X tengo que matar a la Gorgona y me... Vendré a casar con la Loli y me de follo a esta. Porque... Es lo único que se puede hacer. Eh... ¿Ha habido alguna vez que una persona haya colmado el límite de tu paciencia hasta el punto en el que quisieras pegarle o le hayas pegado? Muchas veces. Pero nunca he llegado a pegar a alguien por quebrar mi paciencia... No. No. No, eso no fue. Eh... En el mundo de... ¿Qué anime isekai te gustaría vivir? En el de tu madre... Eh... Yo lo he dicho millones de veces en nuestra pregunta. Bueno, claro, pero... Esta pregunta está repetida. Ah, cierto. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Hubo gente que me dijo que habían preguntas repetidas, ¿vale? En el anterior vídeo. Pero no me dijisteis de cuál. O sea, ¿he salido ya en qué vídeo? Para saber si es verdad. Porque este es el... ¿Cuál capítulo es este ya? Este es el capítulo, ¿cuál? Este es el capítulo de... 6 de consultorio. Así que... Si alguien está amable para saber si sí ya se iban a nearlos, coño. Porque esta creo que me han dicho pero no de la misma forma, claro. Anime, manga, novela... Ya he dicho antes que sería igual. Si es igual, no. Pero bueno. Te gustaría vivir... Pues la 1 fue imagen mortal. No sé. Eh... ¿Cómo era ese anime? ¿Ali Fure? No. Eh... ¿El de Deathmatch? El de Deathmatch. El de Deathmatch mismo. Por el nivel que... Por el... Cómo tiene las habilidades. Tiene habilidades para todo. Uf. ¿A quién matas, caras y te follas? Archer, Gilgamesh, Heracles. ¿Mato por cojones a Heracles? Eh... Me caso con Archer. Porque nunca estaríamos juntos. Así que me da igual. Y me fallo a Gilgamesh porque... Gilgamesh. Gilgamesh. No hay gay ahí. Es superioridad. En el manga de Shumatsu no Valkyrie ¿Cuál es el humano y el dios que más ganas tiene de hacer peleas? ¿Y crees que Jack puede matar a Hercules? Eh... Tesla. Tengo muchas ganas de ver a Tesla, tío. A ver qué mierda hace ese pavo. Es un puto mierda de científico. A ver qué coño le hace a Tesla. Y de dios... Tengo ganas de ver a las seis manos porque ya he interrumpido dos veces. Al pobre. Rasputin también. Rasputin. Rasputin también, tío. Que Rasputin sea inmortal o algo. ¿Y crees que ya puede matar a Hercules? Seguro. Pero la harán perder o algo así. No tengo ni idea. Y por último. ¿Quién está más nerfeado? Jotaro Muzan. Muzan. De paliza. Jotaro ha tenido muchas sagas y años para nerfearse. Muzan no tenía nada. ¿Cuántos años tienes? 227. ¿Por qué seguirte haciendo reseñas de Final Space? Las tengo, pero no las he subido porque soy un vago de mierda. ¿A quién matas caras de follas? Peridot, Lápiz y Blue Diamond. ¿Mato a Blue Diamond? Peridot, Lápiz y Blue Diamond. Eh... 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 Mmm... ¿En un anime, manga, película, adivina lo que...? No te la puedes follar porque es luz. ¿Qué haces por culo? Eh... ¿Para ti qué más satisfactorio era el anime, manga, película? ¿Adivinar lo que va a pasar o no saber lo que va a pasar? Pues depende. Depende de los satisfactores. Si un anime de misterio y adivino lo que pasa, pensando, pues me alegro. Si es a pasar esto, esto, esto y esto, porque es absolutamente predecible, pues me aburro. Ya está. ¿Qué te siente que ganes dinero por reaccionar vídeos? ¿El trabajo de la vida? ¿Qué te siente a un pavo por golpear una esfera que gane millones? Eh... Ahí tienes tu respuesta. Trabajo. Trabajo es trabajo. Eh... ¿A quién matas, follas y te casas? Urabemi... Ah... Vale, sé cuál es. Erza, Scarlet... Uh... Esdead. Uh... Uh... Mato a la de Nazo con Okanuyo. Eh... Me follo a Esdead porque no me quiero casar con ella. Y me caso con Erza. Por pelotas. Porque no me querría casar con Esdead. Sería muy traumante. Eh... Anime de deportes favoritos. ¿Hajime no hipo cuenta? ¿Como deporte? ¿El boxeo cuenta como deporte? Es... ¿O Arden Marcial? No, sino... ¿Kuroko o Slandam? Es que Slandam no terminó, tío. Eh... Slandam no terminó. Fue una mierda que no terminase. Y ha envejecido como el culo Slandam. Eh... Voy a decir culo con que... Cuál es que hay que es mejor, pero bueno. ¿Estoy en alguna carrera universitaria? No. Peor defecto que tengas. Sinceridad. Eh... ¿Qué es lo que más buscas en un niño manga que me detenga? ¿Qué opinas sobre que se ve el reboot de Hirashi? Subiré vídeo de esto. Eh... Con un promedio de 30 páginas por capítulo... Con un promedio de 30 páginas por capítulo y 5 o 6 capítulos por volumen. ¿Cuánto consideras que un manga es de corta duración, mediana duración y de larga duración? ¿Eh? Eh... Eh... Un manga es corto cuando no llega a las 20 páginas por capítulo. Mediana duración es cuando supera las 20, pero no llega a las... 50, y cuando supera las 50 es de larga duración. Pero hay muy poco de la vida. Si el internet desapareciera de un día para otro y si no se pudiese restablecer, ¿cómo reaccionaría la gente? Pues jodida. ¿Y cuánto tiempo crees que se estaría en el caos? No se estaría en el caos, Azekar. Hemos estado viviendo sin internet. Mal. Pero bueno, Azekar. Si se jodiese internet, ahora sí que estaríamos jodidos. Tal cual. Si no hay internet, no hay Netflix, la televisión es una mierda. Mucha gente, mucha gente estaría en pánico. ¿Ves? Mucha gente, mucha gente... Internet es lo que está haciendo mantiendo la gente en casa. ¿Ves? Eh... Si tuvieses enfrente al encargado de... ¿Qué harías? Dame el dinero porque no te lo has ganado. Eh... Ainsama versus Sun Jing Wu. ¿Quién ganaría? Sun Jing Wu. Bueno, depende. Sun Jing Wu no tiene nada para parar el tiempo, no. No tiene defensas. Creo que Sun Jing Wu perdería contra Ains porque creo que no tiene defensas contra Ains aún. Al menos donde he llegado yo. Es... Donde he llegado yo. Pero solamente Sun Jing Wu llegará a superar a Ains. ¿Cuál es tan te gusta de tener en tu vida diaria? Eh... Como vida diaria, claro. Mmm... Parar el tiempo es útil. ¿No? Sí, parar el tiempo. Star Platinum. ¡Ech! Star Platinum. ¿Puedo parar el tiempo? Eso es muy útil. Eso es demasiado útil en el día a día. Más que el Gold... Más que el Requiem, ¿no? Sí, más que el... Bueno, es que Gold Requiem es una defensa perfecta, ¿eh? Podría hacer lo que quisiera. No podía hacerme nada. Es... Si tuviese el Requiem. Eh... Uno de los dos. Eh... ¿A quién mata? Joder. Eh... Kuchisake Onna... Hachika... Teque Teque. Vale. A Teque Teque no me lo puedo follar. No tiene parte de abajo. Así que mal, vamos. Teque Teque lo mato. Eh... Hachisusaku Onna... Eh... Es la de... Eh... La grande. Y la Kuchisaku es la de la boca. Eh... Hachisaku Onna me... Tampoco me la puedo follar, porque es demasiado grande. Pero... Shhh... Ya lo sé. Ya sé que hay sexo, porno, hentai, lo sé. Pero claro, la otra tiene una boca, ¿eh? Bueno, pero es la boca de arriba, no la abajo. Eh... Aparte, la cortesana, así que... Eh... Me caso con la grande y me follo a la cara corta. Pues iba de hecho. ¿Quién ganaría? Albedo versus Mapple. Eh... Aparte, Evangelion, cual anime que más... Eh... Fuka. Eh... ¿Cuál es el anime más reciente que te haya decimitado al final? El Isekais de mierda. ¿Cómo era? Porque los más... Ni me los terminé. Eh... Como Plundere o Orphan. Eh... ¿Cómo era? El Isekai que me obligaron a ver. Fue la última comisión que hice. El Isekais de mierda. Valkyria o algo así era. Eh... Estás... Bueno, nada, Tsu no Taisa. Pero es que Tsu Taisa me jode más que la problemación. Eh... ¿Estás de acuerdo en que la pelea final... ¿Estás de acuerdo en que la pelea final no puede ser el último capítulo de una obra? Por ejemplo, Gans. Ya. Es que no debería ser el final. Pues eso... Fairy Tail, Bleach... Acaban medianamente correcto porque no acaban con la pelea final. Acaban con un capítulo de despedida. Eh... Tienes razón. ¿A quién mata...? ¡Joder! ¿A quién matas...? Bueno, ¿a quién mataza...? ¿Cazaz...? ¿A quién mataza, casa y follas? Pues casa Dalas. Mataza, Droz y follo Rubios. Ah, pues sí. ¿Qué cojones? Me caso con Dalas por dinero. Mato a Droz porque es viejo. Y me follo al Rubio porque es joven. ¡Eta! Eh... ¿Cuál es el peor deus en máquina que has visto en anime o manga? Black Clover. Eh... ¿Tienes una waifu sagrada que nunca buscarías...? No. Eh... He dicho waifu sagrada. Eh... No, pero sí. No. ¿Cuál es el anime que más te ha hecho llorar de risa tristeza? ¿Llorar de risa tristeza? No te he sentido ninguno así. Si fuese de risa tristeza, pues sí, pero... Comis... ¡Sí! No he buscado... ¡No! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Nadie aquí ha buscado cosas de Comisán! ¡Nada! ¡No existen! ¡Cjem! 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 ¿Qué estoy haciendo yo? Ah, sí. ¿Hay algún anime que vistes hace mucho que te encantó pero ahora lo ves y resulta que es malo? Slang Dunk ha bajado su nivel. ¿Cuál es el opening ending de Boku no Hero que más te... ¡Qué coño sé! ¿Hay algún anime que cambió tu pensamiento de algo o que cambió tu personalidad? ¿Sí? El de... Ese. Porque sabía lo que iba a pasar y aún así me sofío. Es común. Da igual que sepa lo que va a pasar. Da igual lo predecible que sea. Si está bien ejecutado algo, es igual de disfrutable. Y el ejemplo perfecto es el... Tú sabes, desde el capítulo 1, que la niña va a terminar con la puta mierda fantasmita despidiéndose. ¡Y duele igual! ¡Duele peor! Es común. ¡Es una puta mierda! Bueno. Tuvieses que hacer un manga de cualquier género, ¿cuál de estas personalidades le pondrías al protagonista? Serio, divertido, pervertido, tímido, sensible e inteligente. ¿Cuál prefieres? ¿Bleach o Freak? Bleach. Eh... Ahora, ¿estás al día con el manga de Boku no Hero? No. Eh... ¿Cuál es tu héroe, anti-héroe y villano favorito? ¿Héroe? All Might. ¿Anti-héroe? Deadpool. ¿Villano? ¿Freezer? Porque son héroes, anti-héroes, pero villano es... Todo esto. ¿Joker? Ah, no se han invitado a cómics. Puede ser cualquier cosa. ¿Freezer? ¿Joker? Eh... ¿A quién mata a Cassie? ¡Joder! ¡Uh! ¡Eh! ¡No está mal! Salvo por la última. Mato a Sakura. Eh... ¿Bulma o Nami? Me caso con Nami porque la sabe... Bueno, espérate. ¿Qué cojones? Yo voy a decir, Nami por dinero. Pero, joder, Bulma es multi... Me caso con Bulma. Y me folla Nami porque estaba buena. Ya está. Ya está fácil. Mato a Sakura porque es Sakura. Me caso con Bulma porque... De plata. Y me folla Nami porque estaba buena. Eh... Y es pelirroja. ¿Cuál es tu personaje en el momento de Shumatsu no Valkyrie? Adán. Si respondiste a Adán, ¿cuál es el segundo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Y Jack the Ripper a la vez. Me gusta más, sinceramente, Heracles. Me mola mucho lo que es todo lo que estoy diciendo de Heracles. Pero tienen que acabar el personaje. Aún una vez se la cagaron, la mejoran. Así que no diré ninguno... Ni Jack the Ripper ni Heracles. Así que... Queda... La Valkyria. La Valkyria loca de mierda. La Valkyria. La Valkyria le da caras locas. La jefa. ¿Cuál ha sido el personaje de anime que más has odiado? Y Shinji Kari. Sí. Voy a dejarlo así. ¿Cuál fue el primero? ¿El ovario o la mujer? Tu madre. ¿Estás mamado? Sí. ¿Qué te ha parecido el último capítulo de Naatsu? Lo subiré. ¿Cuál pecado capital te describe? Pereza. ¿Las comisiones también aplica para doujinjis? Sí. ¿Es lectura? Es... Lectura. Además, me han pedido doujinjis. Pero no... Pornos. De momento. Me pidieron una lectura de... De touju. Una inmortal. ¿Temerías unas peleas de youtubers? No sé de host... No sé qué mierda es esto. Pero bueno. Spam inculco. ¿Votarías por Fanny Valentine para presidente? Sí. Sí. ¿Ves? ¿A quién te... Joder. Follarías, matarías y casarías? Dio, Brando, Diabolo y Kira. Mato a Kira porque está mal en la cabeza. Sí. Peor que esos dos. Me caso con... ¿Me puedo casar con Diabolo? Si Diabolo quiere... Nadie sepa su identidad. No me puedo casar con él. Me mataría. Así que... Me follo a Diabolo y me caso con Dio. Y soy otro de sus mujeres, hombres, hermanos, hijos... No puedo, literalmente. Kira está mal en la cabeza. Lo mato. No podría casarme con Diabolo porque me mataría. Así que me lo follo y me caso con Dio. Simple. ¡Joder! ¿A quién mato, follo y te casas? ¿Siremiya? Sí. Este no sé quién es. Espérate. ¿Quién coño es este? Un segundo. Ignorar esto. ¿Quién coño es este? ¿Quién coño es este? No sé quién es el último, así que lo mato. No sé quién es Haru, Hakuno... Lo mato. Dios. Me caso con Sik porque tiene poca vida. Es un homúnculo. Y lo tengo que aguantar menos y me follo a Shiro. Ya está. Ya está. Ya está, sí. Ya está. Es como me gusta preguntar cosas de gays, ¿eh? Aquí hay muchos gustos, ¿eh? Pero bueno. Ya está. Tenéis aquí el hashtag para la siguiente semana. Ya está. Ya sabe las preguntas y esas cosas. Deu. Y ya está.